Hola, soy Forestin. Ben, quiero contarte algo. ¿Sabías que casi todos los incendios forestales en Chile son provocados por seres humanos? Cuando se quema en los bosques, muchas personas quedan sin trabajo. Aumenta la contaminación y los animalitos mueren o quedan sin hogar. Todo lo que puedes hacer está en tus manos. Apaga bien bogatas y cigarrillos. Y avisa si ves un incendio. Así tendremos un futuro más seguro. ¡Recuérdalo!